Bueno, simplemente, el presidente de la ciudad quería compartir con todos ustedes este brindis, que es también una forma de reconocer las nobles y abnegadas tareas que realizan ustedes a lo largo de todo el año, comunicando e informando todas las tareas que realizan municipios en todos los sectores de la ciudad. El equipo de trabajo del intendente también se suma a este reconocimiento y, bueno, la intención nuestra es seguir profundizando y fortaleciendo esta interrelación que ya lleva dos años, obviamente, agradeciendo a nuestro acompañamiento que sentimos de parte de ustedes en esta tarea que tienen ustedes que informar y la tarea nuestra de trabajar para llevar bienestar a los vecinos de la ciudad. Así que, simplemente, desearles que les pidan este 2017 recibir de la mejor manera el 2018 y que el próximo año llegue con muchas realizaciones, con muchas bendiciones y con muchas alegrías para todos los promocenios. Yo también quiero agradecer el acompañamiento que tenemos durante todo el año, ¿no es cierto? Ya hace dos años que estamos en la gestión y que nos sentimos acompañados por el periodismo. Creo que todo lo que se hace, si no se difunde, no se muestra, no existe. Ustedes son los encargados de mostrar lo que el gobierno municipal, el gobierno provincial y los diferentes gobiernos que haya en el interior o nacional, hacen, ¿no es cierto? En base a eso, la gente va sabiendo cuál es el rumbo que cada gobierno le da a su gestión y creo que en ese sentido quiero valorar y compartir con ustedes este momento, deseando realmente que este 2018 sea un año excelente para todos los argentinos, para los promocenios en especial, ya que evidentemente este 2017 fue un año bastante complicado porque fue un año leccionario y porque también se tomaron medidas que por ahí están pegando, haciendo turbulencias en el bolsillo de la gente, ¿no es cierto? Así que esperemos que este 2018 toda esa tendencia se revierta y todo lo que tenemos, un cargo, diríamos, de ejecutivo, un cargo de conducción, podamos remar hacia el mismo lado para que el pueblo pueda cada vez estar mejor. Así que solamente eso, muchas gracias, ojalá en este 2018 sigamos trabajando juntos, la ciudad de una forma enseñada realmente merece tener una ciudad más linda, una ciudad mejor y en eso estamos empeñados del municipio de Formosa y nosotros necesitamos que ustedes también sean los voceros de esos cambios que nosotros pretendemos para la ciudad. Muchas gracias y bueno, feliz 2018 para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!